En el pasaje de la transfiguración, que es la fiesta que nuestra Iglesia Católica tiene para el día de hoy, encontramos que dos personajes, Elías y Moisés, se aparecen junto a Jesús. Entre tantos personajes que tiene el Antiguo Testamento, cabe preguntarse por qué Dios, en su misericordia y su providencia, que hizo que fueran exactamente estos dos, los que se aparecieran con el Hijo, con el Mesías. La ley y los profetas es una interpretación que han dado los padres de la Iglesia. Moisés representaría la ley y Elías los profetas, porque el ministerio profético de Elías, en circunstancias tan difíciles, viene a ser como un gran testimonio de lo que significan los profetas en general. Él sería como un embajador de los profetas. Lo hermoso que tiene esta interpretación que hacen los padres de la Iglesia, es que efectivamente, cuando nosotros recordamos la manera que usan los judíos para referirse al Antiguo Testamento, es exactamente eso, ellos dicen la ley y los profetas. Para los judíos, las escrituras, que corresponden a lo que es nuestro Antiguo Testamento, tiene tres partes, la ley, o sea, la Torá, atribuida a Moisés, los profetas, que incluye los libros históricos, y luego lo que ellos llaman los escritos, en donde están, por ejemplo, los salmos, el cantar de los cantares, el eclesiastés y otros textos. Entonces, el nombre completo del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que ellos llaman las escrituras, el nombre completo es la ley, los profetas y los escritos. Pero a veces se dice de un modo más corto, la ley y los profetas. Según eso, bellamente veríamos en el Monte de la Transfiguración, cómo el Antiguo Testamento mira hacia Jesucristo, y cómo en él está la plenitud. Hay otra interpretación que también es posible, sobre todo si recordamos que Moisés mismo es llamado también profeta. En el libro del Deuteronomio, se alaba, se pondera mucho la calidad de Moisés como profeta. De hecho, en el Deuteronomio hay una profecía importantísima que supuestamente viene del mismo Moisés. El Señor les dará otro profeta como yo. Otro, dice, otro profeta como yo. Con lo cual se estaría indicando la calidad profética de Moisés y también el rango que él ocupa entre el número de los profetas. En ese sentido, cuando hablamos de Elías y Moisés, estaríamos hablando de dos representantes de ese modo tan particular que Dios tuvo de guiar a su pueblo, es decir, a través de estos hombres inspirados, los profetas. Una ventaja que tiene esta interpretación es que va muy de acuerdo con el prólogo de la Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Los primeros versículos de esta carta dicen de muchas maneras habló Dios en otro tiempo por medio de los profetas. En estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo. Así que Elías, Moisés, Cristo serían parte de un camino de revelación. Un camino que, por cierto, tiene su plenitud precisamente en la persona de Cristo. O sea que, de Moisés a Elías, de Elías a Jesús, estaríamos recorriendo de un modo claramente resumido ese camino de providencia, de misericordia, de sabiduría por el cual Dios ha ido llevando a su gente, ha ido llevando a su pueblo hasta conducirlo a la plenitud de la revelación en Cristo. Pero lo más hermoso es ver que, según uno de los relatos de la transfiguración, Elías y Moisés están conversando con Jesús y están conversando de la pasión de Cristo. Es una conversación que no hay que suponer como de ocasión. Como quien dice, se encontraron ahí, bueno, y aquí de qué hablamos. El sentido es más profundo. El sentido es que todo el lenguaje de Dios es como un diálogo permanente que va llevando hacia una plenitud que es Cristo. Es un lenguaje que se trenza de un modo admirable y que nos va llevando hacia la pasión. Es decir, la pasión de Cristo sería el momento o es el momento, digámoslo abiertamente, es el momento en el que alcanza su plenitud ese diálogo entre Dios y el hombre y es en donde encuentran su sentido último todas las profecías, todos los mensajes, todas las maravillas que nos ha dado Dios. que nos ha dado Dios.